Estoy saliendo con mi cacharrita, si Dios quiere. Yo si salí, una vez... Gracias por ver el video. 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 Allá viene... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le brindamos este gran aplauso... ¡A los campeones y a las reinas y billeinas de este rodeo! ¡Fuerte el aplauso para estas tres playeras campeonas! ¡Nuestra reina, nuestra billeina! ¡A los campeones y a las reinas y billeinas de este rodeo! ¡A los campeones y a las reinas y billeinas de este rodeo! ¡A los campeones 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 y billeinas de este rodeo! ¡Gracias! ¡They're all campeones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Falta mojo! ¡Falta mojo! ¡Descansa un poquito Pedro! ¡Claro! ¡Estamos listos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Ahora estamos más arriba Pedro! Es el tramo difícil, pero después quedas facilito. ¡Pedro! ¡Pedro! Usted es la señora de Pedro, ¿no? ¿Si? ¡No! ¡No está bien! ¡Pedro! 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 ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡No apretes mucho a Pedro! No sé qué pasa. Tiene que tener una dificultad ahí. Hay que buscar el lado para los... ¡Pedro! ¡Con premio Consuelo Pedro! ¡Equivalentemente a 20 lucas! ¡Premio Consuelo! ¡No teullen ver conmigo! ¡Vamos! ¡Aventos! Vamos Adentos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Adentos! ¡Vamos Adentos! ¡Vamos Adentos! Y me agreterminan el equipo aquí ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos todo! ¡Sulas v공os While! Vámonos ben! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice que yo tengo no dinare zoukapad hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ya pero este cuando yo no no, segura, salve lluvia con la mano vamos vamos falta un poquito falta un poquito un par de letras, un par de letras y falta un poquito vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos se me iba, se me iba se me iba se me iba se me iba felicitaciones mire, mire, mire mire, mire mire, mire eso todo listo todo listo, todo listo fuerte aplauso con el campeón ya se entrega el alcalde de la comuna de Don Hugo la hincha bría fura el nombre también vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien, bien, siga, siga dale la mano la mano la mano tiene que tocar arriba con eso basta ya la mano arriba no va y listo está ganado ganador del premio de consuelo le hacemos entrega un premio equivalente a 20 mil pesos estira el brazo estira el brazo estira el brazo estira el brazo ahí, listo